La unidad de fisioterapia y ozonoterapia adscrita a la unidad académica de enfermería como área de vinculación y extensión universitaria es un centro de referencia con alto compromiso social a nivel nacional e internacional, que se encuentra a la vanguardia del desarrollo tecnológico y brinda servicios alternativos y complementarios para la salud de la población. Desde su creación ha brindado alrededor de 50.000 terapias, valoraciones médicas de nuevo ingreso, control y seguimiento, tratamientos de ozonoterapia, fisioterapia y rehabilitación física, lo cual es parte del orgullo universitario de contribuir a la solución de problemas de salud de manera oportuna, accesible y eficiente. Mi padecimiento es osteoartritis. ¿Cuánto tiempo tiene con esta enfermedad? Pues un promedio de cuatro años. Cuando yo me encuentro ante la alternativa de entrar ya dentro de mi tratamiento alópata a minimiquimios, busco otra opinión médica. Voy a una doctora en lo particular y ella me dice que ella sabe de que aquí hay muy buenos resultados a través de ozonoterapia. Eso me implica en buscar el lugar, sacar mi cita. Llego aquí el 9 de noviembre del año anterior. En una situación yo diría demasiado crítica porque del rango normal que oficialmente me dijeron ahí los médicos en el liste que era de la artritis. En este caso de 12.7, cuando yo llego aquí mis estudios traen más de 400. Entonces sí vengo muy mal. Un poquito después de los cinco tratamientos que recibo aquí en nooterapia, de inmediato yo empiezo a ver resultados, desinflamaciones, mis dolores se calman. Cuando yo concluyo el tratamiento en noviembre me preguntan que de un rango de 1 a 10, ¿qué tanto me levanté? Y la verdad es que en ese momento yo dije, bueno, pues si llegué en 1 o menos 1, estoy en 7. Obviamente este problema es crónico, todos nos sabemos, los dolores fueron mínimos. Yo estoy muy satisfecha, estoy muy contenta y yo le doy gracias a Dios de que me hizo llegar a este lugar y pues sobre todo a la gente que nos atiende al hablar de esta calidez, difícilmente la encontrarnos. Y yo se los digo porque bueno, tengo con mi problema y después de tanto tiempo recorre uno, toca uno varias puertas. Gracias. 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 Gracias.